de la encuesta nacional de calidad de vida 2023, la encuesta de cultura política 2023 y la gran encuesta integrada de hogares mercado laboral G y H. Los resultados que presentamos hoy son el insumo valioso, son un insumo muy valioso para la formulación y seguimiento de políticas públicas que respondan a las necesidades de esta población. Y bien, sin más preámbulos, le cedo la palabra al ministro de Culturas, las Artes y los Saberes, al doctor Juan David Correa. Ministro, adelante. Bienvenido. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Gracias por estar aquí. A la directora del DANE, Pedador Dinola. A la directora de oficina de la CEPAL en Bogotá, Ángela María Penagos. A Elena Caicedo, directora del ICAN, el Instituto Colombiano de Antropología de Historia. A Mauricio Acosta, líder técnico del Grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior. A Miguel Arias, representante de la Asociación Campesina INSA Tierra Adentro. Por supuesto, a todas las ciudadanas, ciudadanos, organizaciones sociales, culturales, directores, directoras de las entidades del ministerio y de los ministerios aquí presentes. Bueno, lo primero quisiera yo resaltar la idea de que aquí haya un trabajo interinstitucional y creo que eso es importante hacerlo ver en la medida y en el sentido de que en general ciertos trabajos interinstitucionales pasan en general por cooperaciones muy técnicas o muy puntuales y yo creo que lo que se ha construido aquí entre el DANE, el ICAN y ahora el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes es de alguna manera una conversación, una conversación que se abre a dos años de haber llegado al gobierno del señor presidente Gustavo Petro y a un año o unos meses, menos de un año, de haber reconocido al campesinado como sujeto de derechos, lo cual no es menor, lo cual muestra que quizás esos cambios que muchos reclaman de manera tecnocrática, permanente, mediática y a veces agresiva se están produciendo, que los sujetos y las personas que se reconocen, se autorreconocen como campesinas y campesinos tengan hoy y sean sujetos de derechos es muy importante y es un cambio sustancial, cultural profundo para el país. Que el DANE a su vez se haya tomado el trabajo en serio de preguntar y entender quiénes son esos sujetos campesinos en el país es de una relevancia y de una trascendencia que queremos evidentemente realzar en este acto y evidentemente poner en el centro una discusión pública porque sentimos y creemos desde las culturas que si no hay una reflexión cultural sobre esos sujetos que han sido marginados, que han sido excluidos, que han sido burlados muchas veces desde los centros de poder, entonces no vamos a poder crear eso que hemos dicho una y otra vez del ministerio en estos meses que yo llevo como ministro ya casi un año y es la intención de ampliar ese relato nacional que no ha incluido con la suficiente intención y fuerza a esos territorios excluidos. Territorios excluidos que, como bien lo sabe la directora Piedad del DANE, son el motivo central de la conversación del presidente y sus ministros, son el motivo central del programa de gobierno, son el motivo central de la inversión pública, porque eso también hay que decirlo, el 70 por ciento de los recursos públicos están yendo a estos territorios excluidos, muchos de ellos territorios entonces que son zonas de reserva campesina, PDETs y zonas de alguna manera de territorios que se reconocen y que reconocemos como campesinos. Nosotros el pasado 15 de julio además firmamos la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos con el Ministerio de Agricultura. Aquí veo a Marta, a quien también saludo, y a muchos de ustedes que han trabajado desde hace años, a Patricia, el tema del campesinado y el tema de los sujetos campesinos, que evidentemente no aparece en el panorama de la academia ni de las organizaciones sociales hoy, pero parece que se aparece para cierta parte del país que consideró mucho tiempo que el campesinado era lo atrasado y sobre todo era lo rural. La directora del DANE decía algo ahora que a mí me parece de especial trascendencia y es que el sujeto cultural campesino también vive en la ciudad, también hace parte de la ciudad. Las plazas de mercado, por ejemplo, como centros de la economía popular, son centros no sólo de intercambios comerciales, sino centros de intercambios culturales en los cuales tendríamos que empezar a construir una política pública para las culturas campesinas de este país, que evidentemente son centrales hoy en la nueva idea o más bien en la profundización de la idea del señor presidente de la República de convertir a su gabinete en un gabinete de paz que cumpla los acuerdos de paz firmados en 2016, cuyo primer apartado reconoce que aquí tiene que haber una reforma rural integral, de alguna manera es un eufemismo para decir que tiene que haber una reforma agraria. El problema de la tierra, el problema del campesinado sigue siendo un problema que sigue produciendo violencia en el país y que de alguna manera es, a mi modo de ver y al modo de ver del presidente mismo que lo dijo en el Consejo de Seguridad de la ONU, al cual tuve el honor de acompañarlo hace unos días, es de alguna manera una de las nueces del problema social que tiene el país. Evidentemente todos estos esfuerzos legislativos, legales, de conversación y de medición son importantes, pero yo quisiera concluir diciendo algo en lo cual la directora del ICANN ha sido muy insistente y constante a lo largo de estos meses, y de lo cual además ustedes verán algunos productos a continuación, y es que de alguna manera ese cambio de mirada, de incluir este sujeto de derechos como vidas campesinas, como historias que nos tienen que tocar, como relatos que nos tienen que convocar, tiene que estar en la agenda pública y yo quiero evidentemente reconocer el trabajo del ICANN en ese sentido, que ha realizado diversos foros, que tiene diversas intervenciones públicas de comunicación, series, pequeños cortometrajes, en donde se reivindica a esos otros que, según lo van a mostrar estos estudios, aún siguen reconociendo y viviendo un destino de pobreza que no es justo. Yo creo que el relato también se cambia con esperanza. Este es un país campesino, venimos de alguna manera de una entraña campesina y tenemos que empezar a reconocer dentro de ese espectro cultural nuestras propias vidas, nuestro propio pasado, nuestra propia historia, para superar si se quiere ciertas taras. Como lo dije en una conversación en la que me invitó Marta hace unos meses al externado, ciertas ideas que nos sembró el neoliberalismo y que nos sembró cierta cultura letrada y ciertos centros de poder que consideró o que nos enseñó a considerar a muchos jóvenes urbanos que crecimos en los ochentas, que el campesinado era sinónimo de atraso, de pobreza, de tristeza, de lo que estaba olvidado, de lo que no merecía ser reconocido. El campesino para ser alguien tenía que articularse a los centros urbanos, volverse urbanita y hoy hemos descubierto, por supuesto, muchas personas de este país que es absolutamente lo contrario, que este país tiene su gran oportunidad es en volver a la tierra, es recuperar el orgullo de esas vidas campesinas y volver además, a lo que ha dicho el presidente una y otra vez, a la producción y a la productividad, el centro de nuestra conversación, porque un país que recupera su campesinado, recupera la soberanía alimentaria, recupera de alguna manera su cultura y recupera un destino de dignidad y de esperanza. Yo le quiero dar las gracias a la directora del DANE, a ustedes por estar aquí y entonces le doy por supuesto la palabra a mis otros compañeras. Gracias a todos. Muchas gracias, ministro Correa, por esa introducción tan inspiradora. Realmente fue muy significativa esta introducción. Bueno, en este momento invito a la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Piedad Urdinola Contreras. La directora Urdinola presentará los resultados de tres importantes encuestas, todas ellas con un enfoque especial en la población campesina. La encuesta nacional de calidad de vida SB 2023, la encuesta de cultura política SP 2023 y la gran encuesta integrada de hogares, mercado laboral GYH. Directora Urdinola tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias y un saludo muy especial al ministro, que con esas palabras obviamente nos da apertura a este evento tan importante. Quiero saludar también a Mauricio Acosta, líder técnico del Grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior. Ángela María Penagos, directora de la Oficina de la CEPAL en Bogotá. Elena Caicedo Fernández, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN. Miguel Arias, representante de la Asociación Campesina INSA Tierra Adentro, ASIT. Y todas las personas que nos acompañan hoy, los principales del panel y todos los demás miembros. Bien, voy a hacer una presentación que intentaré hacer lo más breve posible para no marearlos con tantas cifras, porque sí son muchas las que ya estamos produciendo y queremos poner a disposición de todos los usuarios para que puedan acceder a ellas, trabajar con ellas y podamos avanzar en el conocimiento y sobre todo en mejorar la calidad de vida de todas las personas que tenemos ya reconocidas como campesinado en el país. Siguiente, por favor. Nos vamos a concentrar entonces en tres de estos operativos que son muy importantes. Recordemos cuál es la identificación subjetiva de la población campesina, que es la definición con la que venimos trabajando en los operativos del DANE. En el marco de este trabajo técnico tenemos una mesa de expertos y así es como trabaja el DANE, nos estamos reuniendo siempre con los expertos, productores y usuarios de la información para poder tener estas definiciones que son las que terminamos utilizando. En los asuntos campesinos se propuso incluir las siguientes preguntas para hacer esta identificación subjetiva de la población campesina. La primera pregunta es, ¿es usted campesino o campesina? ¿Usted considera que alguna vez fue campesino o campesina? Para quienes responden no en la pregunta anterior. ¿Y usted considera que la comunidad en la que vive es campesina? Entonces, si ustedes se fijan, esto es distinto a otras medidas de autorreconocimiento, donde solamente hay preguntas del tipo 1 y 2, pero la tercera pues tiene otras connotaciones y otras formas, porque sin duda alguna nos ponen siempre en un espacio social, en una comunidad y esto es fundamental en estas definiciones. De tal manera que cuando tenemos estas intersecciones entre la pregunta 1 y 3, tenemos ya una identificación subjetiva de la población campesina, como lo ven ustedes ahí en ese diagrama que tenemos a la derecha. Siguiente, por favor. Bien, voy a presentarles rápidamente algunos resultados de nuestra encuesta nacional de calidad de vida, la más reciente la hicimos para el 2023. Recordarles que esta encuesta es la encuesta de hogares más ambiciosa que tenemos en el DANE, es la más grande no solamente en términos de la muestra, pues nos permite hacer desagregaciones a nivel departamental incluso, más allá de las zonas rural-urbano, que son las que trabajamos en el DANE, y del total nacional evidentemente, sino también por la cantidad de preguntas que tenemos para precisamente tener la fabricación del índice de pobreza multidimensional y otras condiciones de calidad de vida. De tal manera que esta es una de nuestras grandes encuestas, muy, muy rica, va a 86 mil 405 hogares que tuvieron las encuestas completas, es decir, que nos respondieron toda la encuesta, y eso suma 240 mil 212 personas en la muestra, de nuevo es la muestra de hogares más grande que tenemos en el país. Siguiente, por favor. Bien, a partir entonces de estas preguntas que les mostraba hace algún momento, tenemos entonces la identificación subjetiva de las personas de 15 años y más, a partir de nuestra encuesta de calidad de vida para 2023, abajo tenemos todas las series de 2019, entonces toda esta información la pueden ustedes encontrar desde 2019, este es de nuevo un esfuerzo que venimos haciendo en el DANE ya por varios años, y ahí ustedes pueden ver en las barritas, en la parte de la izquierda está expresada en porcentajes, en la parte de la derecha en volúmenes de población en miles de personas, entonces para el 2023 alcanzamos 10 millones 640 mil personas que se autorreconocen como campesinado en el país, la vara rosada son aquellos que tienen las cabeceras o en las zonas urbanas, justo lo que nos mencionaba hace un momento el ministro, no todas las personas que se autorreconocen como campesinado viven exclusivamente en las zonas rurales, encontramos también muchas personas en las zonas urbanas, de hecho son 3 millones 763 mil para este último operativo, y 6 millones 877 mil en los centros poblados y rurales dispersos, que es lo que asociamos precisamente la ruralidad en el país, cuando lo vemos en términos proporcionales, entonces encontramos que 77.4% se ubican en estas zonas y 11.9% están en las cabeceras. Siguiente, por favor. Bien, podemos hacer, dada la riqueza de esta encuesta, muchas cruces y mucha información que podemos ir revisando interseccionalmente, aquí solamente algunos ejemplos y unos números que son básicos, solo para que sea un abreboca y todos los que están interesados en avanzar en esta información puedan seguir explorando. Tenemos entonces para el 2023, de esa cifra que les acabo de dar, que 5 millones 479 mil son hombres, mientras que 5 millones 160 mil son mujeres, eso nos muestra ya una diferenciación que empieza a darse muy, muy corta entre hombres y mujeres, y de ellos los tenemos ahí por las edades, es un ciclo de vida, lo que estamos viendo precisamente en este tema, una vez más se replica para todas las edades, la mayor proporción se encuentra en los centros poblados y rurales dispersos, pero no quiere decir eso que no haya personas en las ciudades o en las cabeceras, que es lo que representa la barra rosa. Vemos también cómo es una población que al igual que el resto del país, tiende a ser más envejecida, empieza a envejecerse, no está tan envejecida como el resto del país, pero ya vemos allí unas proporciones que empiezan a ser importantes a medida que empezamos a evolucionar en la edad. Entonces, el total encontramos que tenemos allí un 79%, por ejemplo, de los hombres que habitan en los centros poblados y rurales dispersos, 75.8% lo vemos en las mujeres, y a medida que vamos avanzando en las edades, van de menores proporciones a mayores proporciones, que alcanzan hasta el 86.7% en el caso de los hombres para el último grupo de edad, de 65 y más, y 84.3% para las mujeres. Siguiente, por favor. Bien, podemos hacer también este tipo de análisis por ubicación geográfica y generar este tipo de mapas, como la encuesta representativa a nivel departamental, la información que tenemos para cada uno de los departamentos resulta representativa para la totalidad del departamento, y esto es algo también importante de la riqueza de esta muestra. Podemos tener esta información, ver la evolución que vamos teniendo a través del tiempo, que una vez más solamente es un abrebocas para que veamos lo que hay para los datos más recientes de 2023. En el mapa de la izquierda tenemos esa identificación subjetiva campesina para todas las personas mayores de 15 años. Los colores van desde menor o igual de 20.3%, que son los más claros, hasta mayor o igual al 51.1%, es decir, más de la mitad se están autorreconociendo con esa identidad campesina, y allí vemos claramente en qué tipo de departamentos los podemos ubicar. Más sobre el centro son los colores mucho más claros, pero también en Atlántico y San Andrés, mientras que en el resto de los departamentos pues vamos viendo cómo se va coloreando, se va teniendo unos colores más profundos, y los colores más oscuros, por ejemplo, los encontramos por todo el país. Podemos ver Chocó, podemos ver también Córdoba, tenemos también Casanare, en Chá, en el sur también lo tenemos en Nariño. Entonces tenemos estos departamentos donde empezamos a tener una proporción que termina siendo relevante para estos departamentos. Y si lo medimos por el total de los hogares, ya no hay personas sino de los hogares, alcanzamos 5.519.000 hogares, que representan el 30.6% de los hogares del total nacional. Esta misma diferenciación a través de los colores que hemos representado en los mapas los podemos hacer, y una vez más pues vemos una correlación entre los dos mapas, son bastante similares, no necesariamente son iguales. Siguiente, por favor. Cuando revisamos entonces una interseccionalidad que es bien importante, ¿cuáles de estas personas que se consideran campesinas también tienen algún autorreconocimiento étnico o racial? Porque esto no riña, habrá personas que solamente se identifican con una de estas características y habrán quienes se identifican con dos de ellas. Es decir, alguien puede decir, yo me siento campesino, pero también soy afroescendiente, o también soy indígena, o sencillamente decir, no, solamente me autorreconozco como campesino y podemos ver este tipo de relaciones. Entonces, del total nacional encontramos que 6.6% también lo hacen como indígena, 10.3% como negro, negro, mulato, mulata, afrodescendiente, afrocolombiano, afrocolombiana, y con ninguno otro 82.9%. En las cabeceras tenemos que hay una proporción mucho más pequeña de estas interseccionalidades, solo 2.9% como indígena, 9.5% como negro, negro, mulato, mulata, afrocolombiano, afrocolombiana, afrodescendiente, y como otro 87.5% y ese es en las zonas rurales, en los centros poblados y rurales dispersos, donde sí vemos el grueso de esta interseccionalidad. Siguiente, por favor. Bien, podemos también revisar otras condiciones de los hogares como la jefatura femenina. ¿Cuántos de estos hogares campesinos tienen jefatura femenina? Lo podemos revisar también a través de los años. En el total nacional, pues, vamos viendo un incremento desde 2019, cuando teníamos un 32.2%, va creciendo paulatinamente a través de los años, y para 2023 ya alcanza 40% esa jefatura femenina. En las cabeceras es mayor que en los centros poblados y rurales dispersos. Fíjense ustedes que esto es algo interesante, pues, es justo en las cabeceras donde encontramos 46.5%. Recordemos, cabeceras es lo que asociamos a las zonas urbanas, y en los centros poblados y rurales dispersos, 35.7%. Entonces, pareciera que las familias que son mucho más compactas, que siguen todavía este modelo heteropatriarcal, pues, son aquellas que permanecen en los centros poblados y rurales dispersos, y por temas seguramente asociados a la migración, empiezan a viajar las familias que tienen jefatura femenina hacia las ciudades. Entonces, aquí hay algo muy importante, cuando las jefaturas son femeninas, tienden a tener un único jefe los hogares. No necesariamente es así, pero el grueso de los hogares lo es, y por eso posiblemente esto está asociado a estas condiciones migratorias que les acabo de mencionar. Las proporciones más altas en la Guajira, 49.2%, el total nacional en 40%, y en un rango que va hasta 18.5% en departamentos como el departamento de Baupés. Vemos que Amazonía, Bichagua, Guayneba, tienen los comportamientos muy similares con las menores proporciones, mientras que los que tienen las mayores proporciones son la Guajira, Arauca, Cauca, Atlántico y Bolívar. Siguiente, por favor. Bien, esta es una de las medidas subjetivas de pobreza. La pobreza la podemos medir de muchas maneras. Ayer precisamente estábamos presentando las cifras de pobreza monetaria, esa es una forma de medición de pobreza. Otra de las medidas es el índice de pobreza multidimensional, que precisamente se fabrica a partir de las preguntas de esta encuesta. Y otra es la pobreza subjetiva, que es preguntar a la gente si se considera pobre. Esta es una de esas preguntas, son varias baterías de preguntas que hay para tener esas condiciones de pobreza subjetiva. Y allí le preguntamos a las personas que se consideran, si se consideran o no pobres. Vemos que hay una tendencia al alza entre 2019 y 2022. Recordemos la terrible pandemia por la que pasamos todos y aquí estamos los sobrevivientes. Y pues vemos ese crecimiento desde 58.7 hasta 72.4 en 2022. Y para 2023 ya vemos una disminución, 69.7. Estas condiciones subjetivas de pobreza empiezan también a generar estos reportes que ya empiezan a ser algo más positivos. En las cabeceras vemos esa misma tendencia, arranca en 49.3 antes de la pandemia en el 19, va hasta 65.4 en 2022 y para 2023 comienza a caer 64.2. Y en los centros poblados y reales dispersos comienza a 65.4%, alcanza 77% en 2022 y ya para 2023 se ubica en 73.3%. Y cuando revisamos el ordenamiento donde encontramos más personas que se autorreconocen como campesinas y que también están reportando una pobreza subjetiva, tenemos la Guajira, Chocó, Putumayo y Baupés con los porcentajes más altos por encima del 80% incluso. Y entre los más bajos tenemos Cundinamarca, Caldas y San Andrés con porcentajes que van de 49 a 39 y 32%. Siguiente, por favor. Bien, el porcentaje de las personas de 15 años y más que se autodentifican como campesinas pero que además están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social total y por regímenes afiliados y contributivos. Nos muestran aquí también unas cifras que son interesantes. Tenemos unas cifras de cobertura o afiliados totales muy parecidas a las del total nacional con cifras por encima del 95% desde 2019. Pero cuando hacemos la diferenciación entre contributivo y subsidio, pues tenemos una diferencia con el resto de la población. Para la población colombiana esta distribución es casi 50 y 50. Casi 50 y 50% de las personas dicen estar en afiliado o en contributivo o subsidiado, perdón. Mientras que para el caso del campesinado vemos que en el contributivo son muchas menos personas, alrededor del 20%, 23% en el 2019 y termina en 18.6% en 2023, lo que hace que su complemento que va desde 76.2% hasta 81.2% estén en el régimen subsidiado. Siguiente, por favor. Bien, esta es la asistencia escolar de las personas entre 15 y 21 años, que son las edades escolares, que en efecto se encuentran o no asistiendo a algún tipo de educación formal en el país. Y vemos que esa tasa alcanza el 49.8%. Es una tasa que se mantiene alrededor de esos mismos números para los años entre 2019 y 2023. Para los menores de 15 a 16 años, esta tasa se ubica entre 80.6 y 82%, mientras que la extensión comienza a ser mucho más alta a partir de esa edad, de los 17 a los 21 años. Vemos ya que esas tasas de asistencia escolar se ubican entre 34.1 y 34.7 para cada uno de ellos. Y en el ordenamiento que vemos también por los departamentos, en Bogotá tenemos la mayor proporción de asistencia escolar, que no alcanza el 70%, está en el 68.2% y Bichada tiene la menor participación con 17.2%. Siguiente, por favor. Bien. Otras medidas de bienestar subjetivo, esta no es pobreza, sino bienestar subjetivo, donde le preguntamos a las personas que nos den una calificación con la vida en general y en otros aspectos para todas las personas de 15 años o más que se están autentificando como campesinos. Y pues allí vemos que la nota que va de 0 a 10, pues tiene un comportamiento que es muy parecido al que vimos para el total de los colombianos, ¿no? Al momento antes de comenzar la pandemia, estamos alrededor de 8 y eso comienza a bajar, pero aquí hay una buena noticia, aquí no baja tanto como si bajó para el resto de la población colombiana, bajó hasta 7, 8 en 2022 y en 2023 volvemos a ver la recuperación. Realmente la pandemia la pasamos mal, digamos, ahí no hay ninguna duda para ninguno de nosotros y esto es algo que también en las calificaciones subjetivas de las personas lo vimos, incluyendo para toda esta población. Y empezamos a pedir ese mismo tipo de calificación para cada uno de los aspectos de la vida. En términos de salud y pues vemos allí sin duda alguna ese comportamiento venía subiendo cuando de pronto pandemia, entonces eso cae y otra vez vuelve y sube. En seguridad vemos un comportamiento muy parecido al de salud. En trabajo o actividad también vemos ese bache, solo que ese bache sí se profundiza un poco más. Si ustedes se fijan, pues las notas son incluso de las más bajas. En cuanto al tiempo libre, pues tiene parecido este comportamiento y los ingresos son muy parecidos a lo que pasa con el trabajo. Ingresos y trabajo pues están completamente asociados y las notas también tienden a ser mucho más bajas, entre 6, 4 y 6, 3, aunque pues vemos este comportamiento un poco así como en forma de chulito, de visto bueno. Siguiente, por favor. Bien, otra de nuestros grandes operativos donde estamos incluyendo estas preguntas y que nos permiten entonces también trabajar con esta medición de autorreconocimiento de campesinado en nuestra gran encuesta integrada de hogares. Esta encuesta siguiente, por favor, es la encuesta con la que medimos el mercado laboral. Este sigue todas las recomendaciones de la OIT, seguimos toda la metodología de la OIT y por eso pues tenemos una encuesta que también tiene un muestreo que es muy amplio, que se recoge mes a mes. La encuesta de calidad de vida se recoge solamente en un cuatrimestre para cada año. Esta se recoge para todos los meses en 32 ciudades y en 7 áreas con su área metropolitana resultamos cuando acumulamos la información, resultamos teniendo nuestra representatividad y corresponde a todas las viviendas, hogares y personas del país. Siguiente, por favor. Bien, entonces con esta podemos producir también los indicadores de mercado laboral una vez más siguiendo todos los lineamientos y estándares de la OIT como lo estamos haciendo desde el DANE y allí podemos ver nuestras tres tasas de mercado laboral. Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desocupación y la brecha que podemos encontrar entre la población campesina y no campesina porque pues para esto precisamente queremos tener este tipo de mediciones y poder establecer este tipo de brechas en la medición que estamos haciendo. Bueno, allí vemos entonces como la tasa global de participación es menor para la población campesina que para aquellos que no se auto reconocen como campesinos. La tasa de ocupación también es menor, 55.4 para la población campesina, 57.8 para aquellos que no lo son y la tasa de desocupación en cambio es menor para los campesinos frente a la gente que no se autentifica como campesina. 8.9 para la población campesina, 11.4 para la población que no es campesina. Siguiente, por favor. Podemos hacer de nuevo estos enfoques interseccionales. Aquí en este caso estamos presentando estas mismas tasas de mercado laboral haciendo las diferenciaciones entre hombres y mujeres y viendo las diferencias entre la población campesina y la población no campesina y allí pues es muy importante también tener en cuenta lo que les acabo de mostrar sobre los totales de las personas que se autoidentifican como campesinas y quienes no. Usualmente en el mercado laboral pues estamos viendo tasas de globales de participación cuando hay una brecha, vemos que se replica una brecha similar para la tasa de ocupación pero tiende a invertirse cuando es la tasa de desocupación. En el caso de la población campesina no lo vemos así como lo presentaba anteriormente pero cuando miramos las diferencias entre los géneros ustedes ya lo pueden ver. Aquí pues tenemos unas diferencias que son estructurales precisamente entre hombres y mujeres que se han mantenido a lo largo de la vida y que también se replican para la población campesina y no campesina. Tenemos entonces por ejemplo la población no campesina, tasa global de participación es mucho más alta para hombres que para mujeres, lo mismo en la campesina, tasa de ocupación resulta siendo más alta para hombres que para mujeres, lo mismo en la campesina y la tasa de desocupación se invierte. Es mayor para las mujeres que para los hombres tanto en la campesina como en la no campesina. Entonces estos son temas estructurales que tenemos en el mercado laboral y que se replica tanto para la población campesina como para la no campesina pero las distancias de las brechas sin duda alguna sí tienen y representan unas diferencias. Siguiente, por favor. Bien, una de las cosas que nos señalaba también el ministro es esta asociación que hacemos rápidamente en nuestras cabezas entre los trabajos de lo que nos imaginamos que hace la población campesina y esto es un poco siempre cuando yo presento este tipo de cifras es como expectativa realidad, ¿no? Entonces nosotros nos imaginamos el grueso, las personas que están en el campesino seguramente trabajan en el grueso en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y sí, pero no. Pues si se fijan ustedes es 40% sí es el grueso pero no quiere decir que es la totalidad ni significa que todos los trabajos están concentrados allí. Tenemos personas trabajando en absolutamente todas estas otras ramas de actividad ahí están organizadas precisamente de mayor a mayor. Después de esa primera rama tenemos en comercio y reparación de vehículos 11.6% industria manufacturera 7.6%, actividades artísticas de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio 6.7%, construcción 6.6%, alojamiento y servicios de comida 6.1%, administración pública y defensa, educación y atención a la salud humana 5.1%, transporte y almacenamiento 4.7% y por debajo de esa cifra vemos todas las demás ramas. Actividades profesionales, explotación de minas, suministro de electricidad, gas y agua, actividades inmobiliarias, información y comunicaciones y actividades financieras y de seguros que tienen unos porcentajes ya muy, muy bajos pero sin duda alguna tenemos allí también una participación. Siguiente, por favor. Y la tercera gran encuesta, o la que estamos presentando hoy las cifras, es la encuesta de cultura política también con los resultados de 2023. Siguiente, por favor. Esta es una encuesta donde nosotros buscamos revisar, como su nombre lo dice, todos los temas de cultura política y una vez más agradecemos el acompañamiento del Ministerio de la Cultura porque vemos que la cultura está incluida también en todos estos temas. Allí podemos ver temas de acumulación de capital social y por eso la asociatividad de todos estos temas son allí indagados, la participación en escenarios comunitarios, la confianza basados en las percepciones y en las prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social. Esta es una encuesta que es más pequeña, tenemos hogares con encuestas completas, acumulan 23.145 hogares que suman 64.770, esto hace que esta muestra sea representativa para el total nacional, de nuevo por las áreas, cabeceras municipales y centros poblados y rurales dispersos y para las cinco regiones, Bogotá, Caribe, Oriental, Central, Pacífica y el departamento del Cauca. Y allí la población objetiva ya no son la totalidad de los hogares ni la totalidad de las personas dentro de los hogares, sino las personas de 18 años y más de los hogares en el territorio nacional. Entonces, esto también ya hace una diferencia sobre el tipo de muestra que trabajamos. Siguiente, por favor. Bien, una vez más, la riqueza de esta encuesta es bastante para quienes les gustan trabajar todos estos temas, que precisamente revisan la construcción del capital social y todos estos temas de cultura política. Y allí podemos ver que las personas que se identifican como población campesina, según pertenente sea a diferentes grupos, organizaciones o instancias, y pues preguntamos cuál es cada uno de esos grupos, organizaciones o instancias y encontramos que en Juntos de Acción Comunal tenemos la mayor proporción de ellos, 8.1% en el 19, 8.8% en el 21 y 11.4% ya para 2023, que es la encuesta más reciente que tenemos. En la última columna ustedes pueden ver la variación entre las dos últimas encuestas, que es la de 2021 y 2023, así que pueden ver ustedes la periodicidad de esta encuesta, que ya va año de por medio. Le sigue un grupo de organización religiosa, que alcanza 4,5% en el 23, organizaciones étnicas 3.2, y por debajo de allí tenemos organización cultural o deportiva, asociación campesina agropecuaria o pesca, organización educativa, trabajo comunitarios y movimiento o partido político. Siguiente, por favor. Y en otra de las preguntas que tenemos allí es si votaron en las elecciones presidenciales de 2022 y por qué no lo hicieron cuando no lo hicieron, en los casos de los que no lo hicieron. Entonces, el total nacional nos responde 90.2% de estas personas que encuestamos dicen que sí votaron, 9.6% que no votaron, y allí encontramos que quienes no votaron, o sea, ese 9.6% que nos está respondiendo que no lo hizo, pues lo hizo la gran parte por desinterés, 34.8%, no tenían ningún interés en las elecciones, los candidatos prometen y no cumplen, 24.9%, los políticos son corruptos, 20.4%, tienen una discapacidad o estuvieron enfermos y no contaron con las condiciones o asistencia necesarias para ir a poder a votar, 16.4%, no creen en el proceso electoral en las diferentes etapas, 15.8%, hay dificultad de acceso a los puestos de votación, 15.2%, los partidos o movimientos políticos no representan a los ciudadanos, 15.1%, tenían que trabajar, 12% y costos de transporte que se incluyen para registrarse o votar, 9.0%. Siguiente, por favor. Bien, aquí la pregunta que estamos haciendo, todas las personas que tienen 18 años o más que se autorreconocen subjetivamente como campesinos, ¿por qué creen que no hay una mayor participación de los campesinos o campesinas en los cargos por elección popular? 37.1% nos dicen que por falta de respaldo de los partidos y movimientos políticos, 31.8% por discriminación, 19.1% por falta de confianza en sí mismos para lanzarse a las elecciones populares, 7.5% por la existencia de amenazas o riesgos a su integridad y 4.5% no sabe o no responde. Bien, entonces aquí pues vemos sin duda alguna varias de estas razones que son muy importantes, van desde temas de discriminación hasta temas también de amenazas o riesgos por su integridad. Siguiente, por favor. Bien, tenemos allí que las personas que se protegen y garantizan los derechos de quienes se autorreconocen como campesinos, entonces nos responden que en Colombia se protegen y se garantizan cada uno de estos enunciados. Los derechos de las mujeres, 45.8%. Los derechos a la educación, la salud, la seguridad social, el trabajo y la vivienda, 52.6%. Los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad, 50.4%. Los derechos a la recreación y la cultura, 57.9%. Los derechos al campesinado, 38.7%. Los derechos a las minorías étnicas y sociales, 40.9%. Y a la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación de la información, 46.9%. Bien, aquí quiero resaltar algo que es muy interesante, es la variación porcentual que hay entre 2021 y 2023, como lo denota la última columna, hubo un incremento, y esos incrementos son importantes. El que menos crece es esa última, que crece 12.7%, y todos los demás crecen aún más, hasta 17.8%, por ejemplo, el primero que es, si creen que se respetan los derechos de las mujeres en el país. Entonces, vemos también un cambio en esta percepción de este tipo de los derechos entre el 2021 y el 2023. Siguiente, por favor. Bien, aquí les preguntamos a las personas que piensan que en el transcurso del último año de su comunidad se ha visto enfrentada al surgimiento de riesgos contra los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal. Y encontramos que asesinato selectivo o muertes violentas, 8.7%, una cifra muy parecida a la del 2021, estigmatización o discriminación, 6%, exactamente la misma cifra del 2021, accidentes por minas antipersonales, 2.8%, una reducción de 1.3 puntos porcentuales, amenazas, 8.5%, también reduciéndose, desplazamiento forzado, 5.6%, una reducción desde 8.1, y despojo y abandono de tierras, 4.2%, una reducción también desde 6.8%. Entonces, una vez más, cuando uno revisa estas medidas subjetivas, con las medidas objetivas, también podemos ir revisando muchos de los temas que van apareciendo y pues, cómo vamos confrontando una medición con la otra. Siguiente, por favor. Bien, aquí estamos preguntando según el área o asunto donde consideran que se presentan los casos más graves de corrupción en el sector público en general, y pues nos están diciendo que están sobre todo en el primer sector en salud, 47.3%, creen que es en este sector donde tenemos los mayores problemas de corrupción, les sigue justicia, 24.5%, infraestructura, 15.3%, educación, 5.5%, titulación de tierras, 3.9% y vivienda, 3.6%. Siguiente, por favor. Bien, tenemos entonces también que para todas estas personas que se identifican con población campesina, les preguntamos 50 con una red de apoyo y una red de confianza, todo esto hace parte del tejido y el capital social que mide esta encuesta precisamente. Entonces, en el total nacional nos dice 58.6% que sí tienen esa red de apoyo, es un crecimiento de 58, 51.8%, perdón, del 20-21, en las cabeceras eso alcanza el 61.8%, mientras que en los centros poblados israelí dispersos es de 56.6%. Y les preguntamos también a las personas que confían mucho en diferentes grupos de personas y cuáles son esos grupos de personas en los que confían mucho. Entonces, en primer lugar están las familias, 92.4%, siguen las amistades, 36.2%, colegas de trabajo 34.3%, vecinos o vecinas 26.7%, personas de otra nacionalidad 8.1% y personas desconocidas 7.3%. Siguiente, por favor. Bien, muchísimas gracias. Directora Ordinola, le agradecemos por la presentación de estos valiosos resultados. Informamos a todos los asistentes a esta presentación, medios de comunicación y usuarios conectados a esta transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube que todos los archivos de las tres encuestas descritas ya se encuentran disponibles para su consulta en nuestro portal www.dane.gov.se Recordemos que habrá un espacio abierto para preguntas del público al finalizar la presentación. A continuación les presentamos una serie de videos titulada Vidas Campesinas. Esta es una estrategia liderada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN. Este proyecto busca transformar los imaginarios sociales y las formas de representación de las vidas campesinas en Colombia y su objetivo es definitivamente fomentar la comprensión y la diversidad cultural y regional del país al tiempo que se generan conocimientos que incidan en las distintas instancias de toma de decisiones. En principio, Vidas Campesinas se ha centrado en tres departamentos Cauca, Guaviare y Caquetá los dejamos con esta muestra. Vidas Campesinas Esta es mi huerta Este es el cilantro Me gusta mucho para la sopa y que además quita como la anemia Después de una sopita con este cilantro duerme profundamente y delicioso También hay cebollín Da el mismo sabor y olor que la cebolla larga Hay poleo La huerta más que toda la utilizamos es para nosotros mismos Y cuando vienen a decirnos Regáleme cilantro pues Arrancamos unas maticas y las regalamos Amor, ¿sí sabes qué es esto? ¿Sí? Se llama pronto alivio ¿Sí? ¿Sabías que esto fue lo que te hice para cuando estabas enfermita? Willy Estuvo enferma hace como un mes de neumonía Estuvo hospitalizada como cinco días Y entonces le mandaron un poco de medicamentos Inhaladores Pero normalmente utilizamos siempre lo que es casero Los remedios caseros Le hacía bañitos Cogía hojas de guayao De la mandarina de allá afuera Cogía pronto alivio Delicioso huele ¿Cómo se llama esta? Es sopata ¿Pronto alivio? Sí ¿Y este? Arbaca Arbaca Y pues también no sé Me acostumbré Como que no es solamente cogerlo Ellos sienten así como nosotros Cuando nos arrancan un pelito Entonces lo que yo hago es como pedirle permiso al palito El pronto alivio Y pedirle permiso y que me cubre a la niña Pronto alivio Señor pronto alivio Te pido que por favor Con estos tres cogollitos que te voy a arrancar Me alivies todo lo que tenga Entonces Coge los cogollitos Los cogollitos son los de arriba Deberías coger los de arriba y no la hoja Tres cogollitos Y lo echo a la olla Lo pongo a hervir Y normalmente con el agua tibiecita Lo que yo hago es meter a mi a Victoria en una tina Que reciba toda esa aguita de plantas O sea, bañito de plantas en la espalda Así mi a Victoria, pues Gracias a Dios está muy bien O sea, no Trato de no utilizar los inhaladores Porque los inhaladores como que la vuelven Muy dependiente a ellos Como que sin ellos no va a estar todo el tiempo bien ¿Cómo es el pollito? Oh, qué bonito está lindo ¡Suscríbete! 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 Colombia, potencia de la vida Quedera más A ser más autosuficiente, más autónoma Sin perder, sin desarraigarse De lo que es el conocimiento cultural En las que estamos enseñando la basecita a ese bebé que viene en camino de cómo cuidar el territorio. Todos luchamos por el bienestar del territorio. Lo defendemos, defendemos la vida. Por los derechos hay la vida. ¡Guardia Capesina! ¡Vosotros para la paz y nunca para la guerra! Es como la comunidad también ve el referente de que las mujeres también podemos. Podemos liderar procesos, que las mujeres también podemos no estar en la cocina, que las mujeres también podemos trabajar en la finca. Vea, aquí cae la mayoría de las mujeres trabajando. Nos vamos para la finca, coger café, miñales. A mí me gustaba mucho mi agricultura. Mi papá me decía que me quedara en la caja, yo le voy a hacer el almuerzo y me iba a dejar el almuerzo a los trabajadores y me quedaba trabajando. Aprendí yo misma. Me siento orgullosa de estar en el campo. Acá está la comida, no me toca comprarla. Yo siempre, a los seis meses o ocho meses, ya está de cosechar. Pues yo me considero que si me toca echar machete hecho, entonces yo digo que las demás también pueden. todas las mujeres bellas y hermosas que tenemos nuestros hijos, que desde ese parto que a veces duele tanto, tenemos la fuerza suficiente, suficiente para poder también emprender liderazgos dentro de los diferentes territorios. Entonces, para adelante, porque para atrás se asustan. ¿Ok? Diga, échote para ahí. Y la que ríe es parte de la vía. Con las botas y los chumbes, con machetes y bordón. Por la vida y por la tierra, por derechos y unidad. Con las botas y los chumbes, con machetes y bordón. Bueno, Mauricio, adelante. Luz Verde. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en el auditorio. También a las personas que nos acompañan en los diferentes canales virtuales por donde se está transmitiendo este evento. Un saludo muy especial a mis colegas, compañeros y compañeras en este panel. Quiero presentar un agradecimiento por al DANE y al Ministerio de Cultura por esta invitación a moderar este panel y esperamos que podamos tener una conversación corta, pero muy positiva y muy productiva sobre algunos elementos particulares. ¿Cuál fue esa necesidad desde el campesinado de ser contados? ¿Por qué esa necesidad de ser contados? Que originó también ese ejercicio de litigio estratégico por parte de las organizaciones campesinas para que efectivamente pudieran hoy ser reconocidos en varias de las operaciones estadísticas que tiene el DANE. Y te complementaría esta pregunta preguntándote cómo hoy ven ustedes que estos datos contribuyen o no a la garantía de los derechos del campesinado. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y todas. A ver, hago parte de la Asociación Campesina de INSA, Tierra Adentro Asit, la cual está ubicada en el municipio de INSA, departamento del Cauca. Surge pues también esa motivación para que se nos respetara como cultura campesina allá en nuestros territorios. Hacia el año 2014, perdón, 2013, en ese tiempo estaba el doctor, creo que Mauricio Perfetti, como director del DANE y anunció hacia noviembre de ese año unos pilotos para la gran encuesta o censo nacional agropecuario y para enero del 2014 hicimos unas peticiones tanto al DANE como al Ministerio de Agricultura solicitando que se incluyera la categoría campesina en ese censo. Pasó febrero, marzo, no tuvimos respuesta y decidimos como organización campesina de INSA y también con el proceso de unidad popular del suroccidente colombiano, PUSOC, interponer una acción de tutela donde uno, pues, contestar a las entidades que mencioné y dos, para que se reconociera pues al campesinado como un ente cultural y se hiciera desarrollo al artículo séptimo de la Constitución. En un primer momento la tutela tuvo conocimiento el Tribunal Superior de Popayán, la sala penal, tutelaron el derecho de petición, pero el resto de derechos fundamentales que se alegaban como la igualdad material, entre otros derechos, pues no y nos mencionaron que acudiéramos a la acción popular como una medida para avanzar en este aspecto. Entonces, luego subió a la Corte Suprema y ya cuando llegó a la Corte Suprema pues ya las entidades habían contestado y también confirmaron la decisión pues del juez de primera instancia. Seguimos pues en esa labor que se nos reconociera pues como sujetos de derechos de especial protección y fue así como hacia el año 2018 con De Justicia que ha sido un apoyo importantísimo en este proceso se formulara una nueva acción de tutela un poco ya más estudiada y donde se incluyeron más organizaciones a nivel nacional. Hay que resaltar algo y es que además de las organizaciones campesinas se acompañaron con 1700 poderes de campesinos y campesinas de los cuales 1400 eran del municipio de Insá. Entonces la idea era pues que tener un pronunciamiento de parte de 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 parte de la rama judicial y fue así pues como la sentencia que emite la Corte Suprema si bien no tutela a fondo pues los derechos alegados sobre todo de la igualdad material si hace o vincula pues a varias entidades a que inicie un trabajo en este proceso y y que ha permitido este relacionamiento pues con el DANE con el ICAN con el Ministerio de Agricultura y otras entidades para sacar avante y por lo menos en un primer momento definir qué era ese concepto de campesino porque habían como varias tesis propuestas etcétera hasta que al fin se logró acordar ha sido una labor titánica y pues que básicamente va teniendo sus frutos hacia el año pasado con la expedición del acto legislativo 01 del 2023 y el cual queda incorporado pues a la constitución como el artículo 64 el cual pues digamos que se reconoce como sujeto de derechos de especial protección pero tenemos por delante todo el desarrollo pues que esto implica como desde la dimensión ambiental desde la dimensión cultural social etcétera entonces creo que es un trabajo enorme y que solicitamos a las distintas entidades esa coordinación y ese entendimiento tan así como en un listado de asistencia que por lo menos tenga esa palabra campesino y uno pueda identificarse muchas gracias muchas gracias Miguel creo que uno de los datos más interesantes que uno encuentra en esta encuesta calidad de vida que precisamente se recoge un poco en este origen de esta discusión en el departamento del Cauca entre comunidades indígenas y comunidades campesinas tiene que ver con esa posibilidad de que en el proceso de identificación del campesinado también los encuestados tengan la posibilidad de identificarse con otros grupos poblacionales principalmente las comunidades étnicas en este caso si me gustaría Elena un poco que desde el ICAN nos contara cómo ven ustedes esta posibilidad de conversación entre esta autoidentificación del campesinado y precisamente este otro reconocimiento en el marco de las políticas multiculturales que hoy estamos se están liderando desde el Ministerio de las Culturas y los Saberes Muchas gracias Mauricio a todos a todas buenas tardes quisiera también aquí expresar el agradecimiento al DANE y también un reconocimiento al trabajo que han hecho desde Departamento de Estadística para robustecer una información no solamente que hacía falta sino hacerlo de una manera de la mejor manera posible a pesar de que obviamente nos va a quedar faltando siempre una parte pero creo que ha sido loable el trabajo que ha hecho el DANE hasta el momento y esperamos seguir contribuyendo a que esas estadísticas nos puedan dar cuenta efectivamente de quiénes son los y las campesinas en Colombia algo que es histórico teniendo en cuenta que no teníamos información de ningún tipo y los campesinos básicamente no existían dentro de la legislación colombiana ni tampoco dentro de los planes de desarrollo que tenían los gobiernos anteriores digamos el desconocimiento y el vacío frente a quiénes son los campesinos y las campesinas es algo que hasta ahora se está retomando y es algo que hasta ahora digamos empieza a dar sus frutos y también en ese sentido celebro el acompañamiento y la interacción que pueda existir entre el DANE el Ministerio de Cultura el Ministerio de Agricultura el Ministerio del Interior es decir esta convergencia interinstitucional que es tan necesaria para dimensionar efectivamente quiénes son dónde están y qué hace falta para cumplir con una deuda histórica que tiene la sociedad colombiana con estas con estas poblaciones que es una deuda histórica que tiene que ver con la manera como nosotros nos hemos constituido como nación no me voy a ir muy atrás tampoco para dar cuenta de eso pero como sociedad colombiana en nuestra historia pues el sujeto campesino ha sido el sujeto de la nación y ha sido a través digamos del poblamiento que se ha dado en territorial durante años que ha sido posible que esos campesinos aparezcan existan y constituyan digamos la base fundamental de lo que nos de lo que nos hace colombianos y colombianas considerando eso un poco lo que lo que ha venido trabajando desde el instituto colombiano de antropología de la historia es intentar como aportar también a densificar y a complejizar un poco esa información que requerimos y que sobre todo requiere el Estado para poder generar garantías de derechos a estas poblaciones campesinas y consideramos evidentemente es necesario una una lógica cuantitativa que tiene que estar complementada también con una cualitativa eso lo podemos hablar más a fondo pero para responderte la pregunta a lo que quería llegar yo es que esta idea de una comprensión más profunda sobre quiénes son los y las campesinas implica entender a los campesinos como sujetos históricos y como sujetos integrales y como sujetos multidimensionales y como sujetos complejos mal que bien esto que mencionaba Miguel es un avance enorme el artículo 64 que reconoce de los sujetos campesinos esa historicidad de los sujetos campesinos y en esa misma entender que son trayectorias muy diferentes incluyendo trayectorias que tienen carácter étnico también que han confluido en el hecho de convertir a los campesinos y las campesinas en un sujeto hoy de especial protección constitucional en ese sentido y ahora sí va a responder la pregunta la manera como se ha constituido la población campesina incluye a las poblaciones étnicas muchos de los campesinos son también poblaciones indígenas muchos de los campesinos en Colombia son también poblaciones afro palenqueras raizales negras ¿cuál es la distinción y por qué la diferencia y aquí me uno yo también con lo que estaba diciendo un poco Miguel y es que una cosa es el sujeto campesino como sujeto histórico multidimensional integral y otra cosa son los procesos organizativos que han o que consideran digamos unas lógicas de lucha específicas que tienen que ver sobre todo con su relacionamiento con el estado y en ese sentido ha sido tal vez la lógica multiculturalista del estado colombiano desde el 1991 que ha generado unos derechos diferenciales que han otorgado ciertos privilegios a poblaciones étnicas privilegios en el sentido digamos de política diferencial que ha desconocido a otras poblaciones que estaban en igual de fold histórico que habían tenido digamos el mismo tipo de características de discriminación y de exclusión histórica y esa deuda histórica entonces tal vez quedó distribuida de manera desigual en su momento y hoy lo que vemos un poco son las consecuencias de la política multiculturalista del estado y obviamente el ejercicio de lucha que hacen las organizaciones sociales étnicas pero también no étnicas por garantizar digamos derechos a los que tienen concluyendo para no extenderme mucho nosotros consideramos que cuando hablamos del campesinado en Colombia tenemos que considerar ese carácter intercultural de las trayectorias que han hecho posible estas poblaciones campesinas a lo largo y ancho del territorio nacional pero también tenemos que reconocer que el estado colombiano ha generado unas diferencias frente a las cuales lo organizativo responde y obviamente la lucha por los derechos y las luchas por garantizar las posibilidades de que estas poblaciones continúen pues pasan también por una lucha frente a esas formas de multiculturalismo Muchas gracias Entonces ya tenemos dos escenarios un escenario un poco de este proceso también histórico y en ciencia política por parte de las organizaciones unas claridades sobre cómo hoy debemos dimensionar a estas vidas campesinas como bien los he integrado en la campaña adelantada por parte del ICAM y a mí me gustaría un poco Ángela María aprovechando además la condición que tuviste como integrante de la comisión de expertos que contribuyó en este ejercicio de conceptualización del campesinado que desde tu visión nos contará un poco de qué manera estos datos que nos presenta el DANE aportan en el reconocimiento del campesinado y cómo ves van a contribuir en ejercicios de formulación de política pública hacia ellos bueno buenas tardes qué rico estar aquí muchas gracias por la invitación al Ministerio de Cultura al Ministerio del Interior a Jennifer qué rico encontrarnos en este espacio y Marta que discutimos por tanto tiempo esto bueno miren lo primero que yo quiero comentarles de ese espacio que no sé eso fue como un año de trabajo más o menos y que yo lo veo ahora pues realmente es muy satisfactorio pero la primera discusión que tuvimos en ese momento era si hacíamos una encuesta o si incorporábamos la identificación en varios instrumentos de recolección del DANE yo siempre fui partidaria que fuera visible en todos los instrumentos de recolección del DANE precisamente por lo que están acá diciendo que el sujeto campesino es un sujeto multidimensional que se relaciona de diversas maneras con el territorio con su entorno con las ciudades con la economía y que circunscribir la recolección de la identificación del campesino en ese momento todavía no habíamos llegado a lo que estamos ahora que ya se reconoce como un sujeto de derechos a un solo instrumento de recolección de información iba a ser insuficiente obviamente en ese entonces plantearle eso al DANE yo sé lo que cuesta era como por Dios ustedes que nos están diciendo esto implica pues la muestra no sé qué cuántas preguntas módulos el tiempo o sea entonces esa era una discutición que estaba todavía Mauricio de director del DANE pero era también romper un esquema de recolectar información que tenemos en este país que era muy difícil eso creo que hoy en día verlo en tres encuestas y sobre todo verlo en una gran encuesta integrada de hogares es algo que de verdad es un valor para Colombia segundo el tema multidimensional me acuerdo que las discusiones empezaron y ahora les digo porque digo esto porque tiene que ver con tu pregunta es cómo pensamos el sujeto campesino desde una perspectiva multidimensional porque la tendencia lógica era no, no, no es simplemente lo vamos a ver con el tema de tierras y la producción de alimentos pero acá estaban mencionando miren que hay un tema sobre el cuidado de los recursos naturales cómo se relaciona con su comunidad cómo es el entorno político cómo se toman ciertas decisiones y ahí sí fue que fuimos avanzando en esa descripción que pues era muy respetuosa porque pues todos ahí podíamos tener diversas ideas pero al final logramos ponernos de acuerdo sobre todo en lo más importante es que hay una multidimensionalidad y hay un relacionamiento con el territorio que teníamos que poderlo ver al momento de medir cuando ustedes se leen el documento yo lo volví a revisar ayer pues sí me puse muy contenta porque ahí era el tema ambiental y ahora que ya es reconocido como sujeto de derechos creo que esta información tiende a ser pues todavía más útil y ya un poco cuando entramos a revisar los datos anoche yo estaba pues mirando cada uno de estos y toda la información que nos provee el DANE lo que más me sorprendió cuando vemos el tema de mercado laboral es que menos del 50% de la población campesina está en la rama de actividad agropecuaria y resulta que empieza una diversidad impresionante turismo servicios entonces primer pues como muro que se derrumba es que los campesinos pueden hacer muchas cosas y nos lo está mostrando el mercado laboral después empezamos a ver el tema y ahí empezamos a ver el tema de política pública dónde están las mujeres dónde están los hombres en qué rangos de edad es que se están dedicando estas personas y vemos algo que intuíamos en ese momento en la discusión es que en lo general las mujeres que se identifican como campesinas son las que mayor diversidad tienen en términos de ingreso y actividad que se dedican eso es bien importante otro de los temas que me pareció crucial que eso creo que es la encuesta calidad de vida es la situación de las mujeres campesinas entonces hoy en día vemos que sólo como el 23% es que participan en el mercado laboral ah no es del mercado laboral pero que además buena parte de estas mujeres son jefes como lo mencionaba Piedad que no tienen cónyuge además que tienen hijos y además muchas de ellas como el 60 y pico por ciento están dedicadas al trabajo del hogar entonces eso nos da un entorno de que en qué deberíamos estar pensando en la política de mujer rural a qué nos estamos enfrentando y cómo se relacionan ellas con el sistema de protección social y el rol de la economía del cuidado en las mujeres rurales y sobre todo en las mujeres campesinas entonces cuando tú me dices para el tema de políticas públicas a ver yo creo que Colombia todavía tenemos que hacer un esfuerzo más en avanzar en políticas territoriales con enfoque poblacional no en políticas poblacionales con enfoque territorial es decir primero entrar por la concepción de qué es el territorio cómo es el relacionamiento en ese territorio y en ese territorio entender las personas que están ahí especialmente la población campesina y ojalá con un foco fundamental en las mujeres yo creo yo que he trabajado estos datos hace tanto tiempo desde cuando ni siquiera había censo ya lo que tenemos es muy bueno y digamos que podemos hacer una recomendación de diseño de política pública no sólo para el Ministerio de Agricultura por ejemplo para el Ministerio de Salud para el Ministerio de Educación que nos va a decir en qué condiciones están los campesinos y en dónde tenemos que poner foco lo último que quiero decir pues obviamente Piedad lo mostró con un detalle bastante preciso es dónde están entonces uno puede ver claramente que la población campesina en Colombia tiende a estar donde está la producción de los alimentos eso lo he venido yo diciendo desde hace rato eso es importante y eso tiene que ver mucho ahora que estamos hablando de reactivación económica el rol de la industria del alimento la agroindustrialización entender bien quiénes son los que los producen dónde lo producen y cómo se relacionan con los mercados urbanos muchas gracias Ángela me das pie para la siguiente pregunta doctora Piedades poco precisamente creo que los primeros datos las primeras lecturas o la centralidad de las lecturas sobre el campesinado lo hemos siempre establecido alrededor de la actividad económica que han venido realizando y precisamente hoy tenemos un buen número de datos que nos permiten tener una caracterización del campesinado en otro tipo de derechos sobre los cuales el Estado y hoy como ustedes bien lo han mencionado con la modificación del artículo 64 estamos combinados a formular una política pública integral para atender y garantizar la batería de derechos que incorporamos en ese artículo por tanto quisiera un poco preguntarle es como ustedes desde el DANE ven que estos datos pueden contribuir a la construcción de esta política pública en favor del campesinado en no sólo en el sector de la agricultura sino en los otros sectores del Estado la ventaja de hablar de últimas es que ya no tengo que dar muchas explicaciones y ya puede ser mucho más breve mi respuesta entonces aquí sencillamente sintetizar que después de toda esta historia que hemos escuchado y de todos estos esfuerzos pues también se refleja precisamente en el trabajo que hace el DANE llegar a estas tres preguntas que les presenté hoy que están incorporadas en estas tres encuestas son fruto de toda esta historia de todo este trabajo de haber sentado el DANE con otras entidades técnicas con los ministerios con investigadores con investigadoras con expertos con las sociedades de campesinado con sociedades de base para poder tener estas tres preguntas se hicieron unos trabajos que fueron muy amplios muy largos y pues que nos llevaron finalmente a tener esto que nos permite en últimas una visibilización estadística al tener ya una medición estadística y al incluirlo dentro de los operativos pues podemos ya hablar de las brechas que fueron precisamente algunas de las que yo presenté hoy acá pero sin duda algunas se pueden revisar a lo largo y ancho de todos los operativos que tenemos en el DANE y poder tener esa medición de brechas pues nos va a guiar la decisión de toma de decisiones de nuevo barrio de la redundancia para políticas públicas pero también para políticas privadas recordemos que la información que produce el DANE es abierta está disponible siempre para todas las personas y va a ser útil no solamente para los tomadores de decisiones de política pública sino también para estas mismas agremiaciones y asociaciones que no necesariamente hacen parte de la institución pública del país sino que pueden ser organizaciones que son de base organizaciones que también pueden ser privadas y van a guiar todos estos temas también pueden haber temas asociados a la producción que de nuevo y como ya lo han mencionado y como lo mencioné en la presentación no todo se asocia a la producción del primer sector de la economía sino que tenemos muchas otras producciones y allí también tenemos una toma de decisiones privadas también que son interesantes entonces sin duda alguna esta información va a proveer una batería importante para que todas las personas que toman decisiones desde lo público y lo privado puedan alimentar esa batería de información y algo también importante de resaltar es que estas preguntas nos permiten hacer interseccionalidades entonces no solamente tenemos la definición de campesinado como algo aislado sino que también podemos insertarlo entre todas estas otras diferenciaciones que podemos hacer a través de toda la mirada de género la mirada también étnico-racial que esto es muy importante porque allí vamos a tener unas interrelaciones que son importantes muchas gracias no sé ya me quedé con una pregunta también para otras preguntas para cada uno de ustedes pero si me permiten la licencia quisiera cerrar un poco con Miguel Miguel que ya a partir de esta lectura de los datos de las encuestas que además ya son procesos estadísticos estandarizados ya vimos que tiene una línea de tiempo comparable que nos permite andar en otros tipos de análisis si quisiera saber ustedes desde los procesos campesinos de la organización campesina hacia dónde creen que debería seguir avanzando este proceso de caracterización mediante encuestas por parte del DANE del campesinado que haría falta hacia dónde que haría falta hacia dónde hoy sienten ustedes que tal vez no sé no estamos haciendo una recolección de datos que nos permita caracterizar algunas de las dimensiones con las que hoy entendemos a los sujetos campesinos bueno esto creo que con estas nuevas encuestas que estábamos esperando desde hace rato porque siempre estaba como la excusa de que no estaba el medio técnico para planear política pública entonces creo que como bien lo dicen acá está ahora la herramienta técnica y eso significaría pues que las entidades entren a a formular desde las distintas dimensiones política pública para el campesinado retos pues hay bastantes creo yo incluso del orden constitucional lo digo por por donde está ubicada la CID que pues convergemos con comunidad indígena con comunidad afro y pues se habla pues hoy en día de territorios interculturales lo cual es una figura que pues que constitucionalmente no está y que en los territorios pues se ve se vive y pues no hay quien quien entre a avanzar en eso entonces retos hay muchos y creo que pues es un fuerte paso que se da pero hay que ir profundizando más en todas esas realidades que viven nuestros nuestros territorios y más en el Cauca muchas gracias creo que tenemos paso a las preguntas del público así es así es tenemos un espacio muy corto por efectos del tiempo y del préstamo de este espacio pues tenemos espacio para máximo tres preguntas entonces nuestra compañera Alejandra nos va a hacer el favor de ceder el micrófono ustedes por favor por favor nos presentamos y decimos a quien está dirigida la pregunta para que nuestros panelistas la respondan gracias hola buenas hola buenas tardes pues no sé a quien quiera resolverla les parece mi nombre es María Isabel Serrano docente de investigación de la nacional y de la col mayor y trabajé mi doctorado en temas de campesinado en la Guajira mi preocupación viene un poco a ver es un poco mucho pensamiento pero voy a tratar de resumir estuve en discusiones sobre el 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 constructo campesinado en la nacional cuando llegué a este país hace unos siete ocho años y entiendo que esa construcción como nos dice la compañera fue confusa ¿sí? y y llevó mucho tiempo hasta que ustedes hablan de la multidimensionalidad pues yo trabajé en perdón en el INE 22 años en la encuesta de hogares y entiendo lo que es estar en ese proceso y además desde el doctorado como estuve inmersa con los campesinos en la zona rural entiendo la diferencia que implica llegar con una encuesta porque mi trabajo después fue cualitativo mi preocupación viene un poco porque pues yo entiendo que no está todo aquí cuando yo llego y pregunto subjetivamente cómo te ves tú como campesino o no si es una categoría bidimensional tan confusa incluso a lo mejor desde el momento en que usted dice o los que dijeron la persona que dijo es que que me pasó a mí ¿sí? encontré muchas actividades yo fui buscando también agricultores y es lo que menos encontré es que encontramos otras funciones o actividades económicas en ese sentido si yo voy con un constructo ya creado desde un campesino que creo que es y luego llego allá y encuentro otro ¿cómo entendemos que el campesino cuando responde soy campesino no está sesgado por lo que para él mismo es ser campesino y quizás estamos dejando por fuera también pues muchos que pueden ser campesinos pero a lo mejor no están claros ni ellos mismos o sea eso se consideró se le explicó a la persona que es un campesino a la hora de preguntarle subjetivamente porque es igual que que es la pobreza que es la la otra pregunta fue satisfacción sobre la vida que a veces uno mismo se cuestiona entonces si hablamos a nivel subjetivo pues hay un subjetivo de ellos que es diferente al que yo llevo en una encuesta y quisiera saber si se les explicó o si se comparó o si se hizo pregunta de control pregunta de control es ¿te consideras campesino? ¿en dónde te ves en estas afirmaciones? pues algo así gracias recogemos las tres preguntas tal vez mejor una vez perfecto y así hola buenas tardes mi nombre Iván Corredor quiero reconocer pues la importancia de estas cifras que antes no existían y pues dan cuenta pues de la diversidad que que este país ¿no? entonces por ejemplo cerca del 20% de la población colombiana es campesina pero particularmente a nosotros o a mí me interesa pues el tema de las víctimas también del conflicto entonces es un número parecido ¿no? el número de víctimas en Colombia es alrededor también del 20% del 19% y pues estas cifras nos han permitido poder saber cuál es el impacto o poder por lo menos tener un estimativo del impacto del conflicto en Colombia sobre la población campesina como nosotros hemos venido trabajando desde la unidad el tema de la victimización y pues esto es supremamente útil porque no existía un universo de población víctima campesina y pues estas cifras nos permiten avanzar hacia esa dirección entonces yo quería preguntar pues sobre todo por la GIH si se puede también utilizar esta encuesta para hacer los análisis de educación salud y vivienda porque la directora presentó solo enfocado en el mercado laboral pero la pregunta es si también se puede utilizar la GIH para hacer los análisis de vivienda salud y educación y bueno lo otro pues ya es como una pregunta un poco más técnica sobre la GIH que pues hay una variable allí que se llama clase urbano rural pero normalmente en la encuesta de calidad voy a presentar los resultados por urbano centros poblados y rural disperso entonces pues ahí hay una pequeña diferencia en los resultados entre ambas encuestas pues porque porque en la GIH no se desagrega urbano centro poblado y rural disperso mientras que en la encuesta de calidad y así para el año 2022 eso sería gracias gracias y la última y la última pregunta gracias buenas tardes que es geuario que es presidente la mesa de economía campesina del SENA realmente hay una deuda estriga con la población campesina y también en el tema educativo y especialmente en estos momentos en las normas de competencias laborales que están elaborando en el SENA qué tan importante es que del enfoque que ustedes están haciendo aportar a esas normas porque realmente estoy preocupado que se están dando a las carreras para hacer estas normas pero no se está pensando realmente en la posición del sector campesino porque veo que sí hay mucho intelectual hay mucho compromiso en las empresas pero realmente no están enfocados directamente al campesinado entonces cómo lo vamos a hacer con la institucionalidad lo decía la doctora hace rato que tan importante es que estén todos unidos para que realmente hagamos un equipo interminitivo de trabajo entre todos los ministerios y podamos realmente esa deuda histórica con el campesinado sacarlo adelante gracias muchas gracias yo creo que las dos primeras preguntas directora muchas gracias por las preguntas poder tomar pues en el mismo orden la primera que es si hay de pronto alguna lectura una definición particular o dada esto sería algo así como un hetero reconocimiento digamos si nosotros dijéramos ser campesino es tal cosa ahora dígame usted si se identifica o no esto en términos técnicos es un hetero reconocimiento y pues eso no se hace en este momento es un autorreconocimiento que es la pregunta que se lanza y que se lanza de la misma manera para las otras etnias y razas en el país y de hecho pues ese fue uno de los argumentos que la mayoría de las poblaciones de base con las que trabajamos nos dijeron nosotros preferimos que así como tanto el autorreconocimiento étnico y racial se hace por autorreconocimiento nosotros también lo hagamos por autorreconocimiento y no por heteroreconocimiento entonces esta es como se lanza la pregunta pero allí una buena noticia y también una invitación a todas las personas que están buscando carrera y que hacer en la vida en la estadística siempre hay trabajo porque este es un trabajo que nunca acaba una vez nosotros terminamos y hacemos un proceso seguimos su mejoramiento es la última fase siempre el proceso estadístico en este momento precisamente estamos trabajando con la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos y con el instituto geográfico Agustín Coasi y con la participación de las organizaciones campesinas venimos adelantando una ruta de trabajo para el refinamiento de todo este proceso entonces hoy les estamos presentando resultados pero esto nunca para y esto continúa y seguimos trabajando precisamente como podemos seguir mejorando y adelantando todas estas preguntas que nos han alimentado pues toda la información que tenemos frente a la segunda pregunta todo lo que tú estás preguntando se puede hacer todas las divisiones en la GH se pueden hacer por cabecera o rural urbano o por cada uno de estos dominios geográficos porque corresponden al muestreo de estas encuestas solo que pues es tanta y tanta y tanta información que pues no quería o llenarlos con tanta información pero todos estos cruces son posibles de hacer y se pueden hacer a partir de cualquiera de estas tres encuestas que presentamos hoy son representativas a nivel nacional por cabeceras y por centros poblados y rurales dispersos de tal manera que se pueden hacer todo este tipo de cruces y desagregaciones que sean necesarios muchas gracias y de la tercera pues yo me atrevería a decir una cosa pequeña creo que precisamente parte del proceso participativo que desde este gobierno hemos adelantado con el campesinado que tiene su origen en la convención nacional campesina de diciembre del 2022 y en los aportes que el campesinado hizo para el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido la conformación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos esta es una instancia nacional con la cual precisamente con las representaciones de los procesos campesinos tanto nacionales como territoriales vamos a discutir todos estos componentes de la política pública va a ser como este escenario de encuentro entre gobierno y procesos organizativos del campesinado con la finalidad de ahondar en la política pública que responde de manera efectiva a lo establecido en el artículo 64 y ahí seguramente tendremos un espacio para discutir ampliamente estos temas de la política de educación pero a su vez también y aquí yo me atrevo a hablar en el Plan Nacional de Desarrollo también se dio la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria aquí nos acompaña la ministra Jennifer que fue una impulsora de la primera comisión intersectorial de las primeras sesiones de los ocho subsistemas y precisamente en uno de estos subsistemas si no me falla la memoria creo que es el sexto abordamos todo el tema también de la política de educación de capacitación de asistencia técnica y fortalecimiento para el campesino entonces también tenemos instancias en donde la política pública y la definición de la política pública se está haciendo de la mano con la participación con la participación del campesinado en ese tema creo que se nos acabó el tiempo para las preguntas les agradezco mucho a mis compañeros a mis compañeras a mi compañero de panel a las preguntas del público y las personas que nos escucharon y bueno y al DANE por la información por las cifras que nos presentan y por los retos que aquí en adelante tendremos las diferentes entidades con la responsabilidad que tenemos con el procesamiento de estos datos y formular acciones a partir de la caracterización que ellos mismos nos arrojan gracias y bueno hemos llegado al final de este importante evento el propósito siempre ha sido destacar el papel fundamental de la población campesina en nuestro país agradecemos sinceramente a todas y todos los asistentes que estuvieron acá con nosotros y también a quienes lo hicieron por medio de nuestros canales digitales para concluir los invitamos a disfrutar de estas piezas audiovisuales que pertenecen a la colección de contenidos campesinos de la maleta de diversidad cultural esta herramienta pedagógica del ministerio de las culturas las artes y los saberes recoge relatos contados desde el territorio que ofrecen una nueva perspectiva sobre la dimensión cultural ancestral y social de Colombia de verdad que para nosotros ha sido un gusto tenerlos acá con nosotros les agradecemos su atención y participación y hasta una nueva oportunidad Andares el patrimonio es de todos y lo debemos cuidar Andares y el patrimonio y lo debemos cuidar ¿Qué tal? La tierra del maíz está de fiesta La fiesta más auténtica del terreno de paisa La fiesta del maíz Bienvenido a esta tierra paisano y amigo Aquí están tus recuerdos parados en los portones O sentados en el parque Mi nombre es Amparo Londoño Jaramillo Tengo 77 años Soltera Estamos en Sonson En las fiestas del maíz Hace como 50 años que estoy participando Pero he tenido varios papeles De boba, de moja, de viuda Bueno mis amores, entonces ahora Ya me voy a vestir como voy a salir Como boba Entonces adiós pues Ya me voy a vestir, ahora salvo Este, tiene, vea Este es un momento pues muy especial Porque uno lo espera todo el año Porque vienen muchos familiares Y mucha gente a participar Gente que hace muchos años Que no han venido Y vienen a participar de las fiestas Quiero mucho a Sonson Y estas son unas fiestas tradicionales Que no las hacen sino aquí en Sonson Y me gusta mucho Porque aquí es de mero maíz Las fiestas del maíz se celebran desde 1938 Es decir, y cuando yo nací Yo nací con las fiestas del maíz Después me peinarán Bien apretado, mi amor, bueno Yo me siento muy orgullosa de participar En las fiestas del maíz Y gozo mucho que la gente goce Una monja ando en picos Ah no, yo no voy sino con obispo Le doy el visto bueno, a ver Si está bueno Si está bueno Está bueno, y yo que tal Las fiestas del maíz Es un patrimonio No solamente de Sonson Sino de toda Antioquia Son las fiestas del maíz Porque aquí lo principal Es el cultivo del maíz Desde los indígenas Que ellos hacían chicha Los españoles Pues demás que cambiarían el oro por maíz No sé, por alguna torta Pero toda la vida pues Ha existido el maíz Y nosotros también seguimos esa tradición Parruñir, tú sabes, bien bueno El mejor cumpleaños que me pueden dar Porque, dígame usted Yo nací con las fiestas del maíz Y seguiré hasta que Dios quiera No sé, viera a Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Que estos apatón Me están tallando muy horrible Yo no sé Qué sería pues Sin las fiestas del maíz Porque yo voy a participar Hasta que pueda Y Dios me dé vida No sé qué haría yo Sin las fiestas del maíz Porque entonces Puede ser que no se acaben Música 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 Gracias por ver el video.